Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Venezuela está a dos días de sus elecciones generales, unos comicios que desde hace 25 años no habían generado tanta expectativa de un cambio real para esa nación suramericana, gobernada por una dictadura de izquierda. Desde la asunción de Hugo Chávez Frías, el 2 de febrero de 1999, la nación con las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo no ha tenido un relevo generacional ni ideológico. Por el contrario, desde el 2013, con la llegada de Nicolás Maduro al poder, tras el fallecimiento de Chávez, la crisis política, económica y humanitaria se ha agudizado. Avenida de cuna, de punta a punta. Maduro, que dice ser el hijo de Chávez o su heredero político, quiere un tercer periodo consecutivo de gobierno. Sin embargo, la unidad de la oposición podría frustrar su plan de continuidad. Está acorralado y siente temor. Por eso, ha amenazado con un baño de sangre o una guerra civil si lo despojan del poder. El diplomático Edmundo González Urrutia se posiciona como el ganador de los comicios, un triunfo que tendrá que concretar en las urnas y estar atento ante un posible fraude. En 25 años de chavismo, jamás Venezuela había respirado unos vientos de cambio como este 2024. Cuando a ti te toman del brazo un niño o una mujer y te dicen, tú eres mi última esperanza para no irme del país. Maduro hizo hasta lo imposible por aniquilar a la oposición antes de la cita histórica del 28 de julio, al punto que María Corina Machado, la exdiputada y política más popular de la oposición, fue inhabilitada por el Tribunal Supremo Electoral. La plataforma unitaria no se dio por vencida y después de tres intentos logró que González fuera inscrito como su candidato. Los venezolanos entendemos que esto va mucho más allá de un proceso electoral y de un nuevo presidente. Aquí estamos hablando efectivamente de que un ciclo de destrucción, de devastación, de división del país, de persecución y de humillación se acabó. A Maduro ya lo derrotamos, lo derrotamos en las calles, en los corazones, lo derrotamos espiritualmente. Este domingo vamos a ratificar, a proclamar nuestra victoria. En 2018, Maduro no tuvo contrincantes. La falta de garantías echó para atrás a la oposición y no participó en ese proceso viciado. Seis años después, se presentan como un solo bloque y prometen un país libre con los brazos abiertos para los 7 millones de venezolanos que huyeron de su país por la violencia, la miseria y la represión estatal. La derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milley y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. En el cierre de la campaña electoral, González animó a los electores a participar en la jornada más importante de la historia de Venezuela, mientras que Maduro pidió el voto de los indecisos y prometió que de alcanzar su reelección convocará a un gran diálogo nacional. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicolás Maduro en la cuerda floja, a un paso de perder el poder en Venezuela. Cerramos esta semana analizando el panorama del país suramericano, que en dos días celebra elecciones generales de la mano de dos periodistas venezolanos que siguen de cerca el proceso. Sin fraude, la oposición asegura que tiene el triunfo en sus manos y pondría fin al chavismo. Suena insólito que en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, el 51.9% de su población viva en pobreza. Venezuela alcanzó en 2008, según cifras oficiales, un pico de producción de 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. Luego se derrumbó hasta los 400.000 barriles diarios. Ese declive lo generó la mala gestión y la corrupción del chavismo. Actualmente se acerca al millón de barriles, un leve incremento insuficiente para contrarrestar el colapso económico y la elevada inflación de más del 70% que enfrenta el país suramericano, que ha provocado un éxodo inédito que ya alcanza a los 8 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar su país. La pobreza se multiplica y los ingresos son escasos para garantizar una calidad mínima de vida, que incluya salud, educación y tres tiempos de comida. La política clientelista que promueve Nicolás Maduro lo hacen todos estos regímenes comunistas. Obliga a millones de venezolanos a aceptar los bonos que entrega el chavismo, que equivalen a 11 dólares por quincena, lo que tampoco suple las necesidades primarias de las familias. En Venezuela, el salario mínimo equivale a 187 bolívares, un poco más de 3 dólares y medio. La miseria crece y la opción es migrar y huir de la pobreza y del régimen opresor del país que controla las estructuras del Estado y abusa de los recursos públicos. Cerraron las campañas para las elecciones presidenciales de Venezuela del próximo domingo. El futuro de Venezuela se puede transformar en breve o continuar igual. El 28 de julio se juega en la permanencia de Nicolás Maduro en el poder o el cambio democrático con Edmundo González, el principal rival del chavismo, en la boleta electoral. Ellos podrán tener ilegalmente los recursos del Estado. Podrán tener una fiscalía que aplaude sus amigos. Pero nosotros tenemos el amor, el apoyo y el entusiasmo de la gran mayoría de los venezolanos que quieren un cambio en paz. 21.620.705 venezolanos están habilitados para votar este próximo domingo, en unas elecciones rodeadas de incertidumbre por la posibilidad de un fraude o por lo que implicaría una transición política. Todos los centros, en todas las mesas, tenemos desplegados nuestros equipos. Este viernes conversamos con los periodistas venezolanos Gabriela Rojas y Luis Ernesto Blanco. Rojas, del diario Tal Cual, y Blanco, director editorial de Ronrones, señalan que el panorama es incierto. Aunque en las encuestas puntea la oposición, hay otros factores que estarían en juego el 28 de julio para determinar al ganador de la contienda. Bueno, si nos hiciéramos la pregunta de si las elecciones fuesen hoy, ¿quién sería el ganador? Bueno, es un espacio bastante amplio que ciertamente se inclina a favor del candidato de la plataforma unitaria. Pero entendiendo que son encuestas y que estamos hablando de un escenario en el que muchas cosas pueden pasar porque no son solo los factores del voto lo que deciden el escenario electoral, pues nada, hay muchos temores. Uno de ellos es que haya inestabilidad en el factor público, que puedan generarse algunos espacios de convocatorias a amedrentar, a perseguir, a hostigar, que haya retrasos de alguna manera diseñados para desestimular el voto o para que las personas se agoten. Y también, por supuesto, que los resultados no sean los esperados, porque a pesar de que las encuestas dan un número, pues nada, que a última hora aparezca un resultado que nunca se haya perfilado. Esto es muy complejo porque la verdad implicaría anticipar demasiadas cosas, pero hay muchos temores que están todos vinculados a la idea de que no tenemos claro que el árbitro pueda jugar con la normativa que requiere y que exige un momento tan importante y tan clave en el próximo proceso de este país. La expectativa para el cierre de la campaña, bueno, la expectativa que estamos viviendo en este momento los venezolanos es una elección atípica, una elección novedosa, digamos, o por lo menos es la primera elección en lo que va de siglo, donde la oposición tiene un real chance, o por lo menos los estudios de opinión le dan una real oportunidad de ganar. Eso, por supuesto, ha convertido a esta campaña en una campaña atípica y los cierres de campaña, tanto en el Distrito Capital de ayer como en los distintos estados, ratifican esa expectativa debido a las concentraciones que han podido lograr cada uno de los bandos, tanto el oficialismo como la oposición. Han hecho cierres de campaña donde la oposición ha demostrado que orgánicamente logra conquistar y logra atraer buena parte de la preferencia. Entre esos temores de los venezolanos está la desconfianza en el principal árbitro, el encargado de contar los votos, el Consejo Nacional Electoral. Hay posibilidades de que no se respete la voluntad del pueblo y se favorezca al oficialismo. El CNE, el árbitro de Venezuela, es un actor protagónico, sigue siendo una duda muy importante. Sí, el equilibrio que muestra en las elecciones. Hay que recordar que este directorio, la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, fue electa de manera arbitraria por la mayoría oficialista, donde no muestra ninguna o muy poca imparcialidad. Además, el incumplimiento del cronograma, además ciertas normas sobrevenidas a favor de la opción oficialista, ponen en duda la imparcialidad del árbitro. Y creo que lo importante allí es destacar que, sin embargo, y a pesar de eso, la gente no ha dejado de estar dispuesta de asistir a la elección, a la votación del domingo 28 de julio. Es decir, la gente lo vincula con el gobierno, no lo vincula como un poder, como lo que realmente debería ser un poder constituido, independiente y autónomo. Pero entendiendo que estamos en un contexto sin independencia de poderes y en el cual evidentemente el principal rector en los últimos días ha dado declaraciones y ha sido explícitamente, digamos, ha permitido un montón de violaciones del reglamento electoral que favorecen al candidato del oficialismo, pues bueno, la confianza en el CNE realmente ha sido fracturada por muchísimos años de opacidad y de decisiones que no realmente corresponden con la gestión que se ha hecho. Ahora, este es el proceso y el proceso tiene que pasar por una institucionalidad y para poder confiar y para poder restablecer la institucionalidad tiene que pasar por el Consejo Nacional Electoral. Máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre a ganar. Por otro lado, Maduro se ha inclinado por amenazar. Su plan de instaurar el miedo y advertir de una guerra civil si pierde, tampoco ha funcionado. Las declaraciones de Maduro con respecto a una amenaza, a un baño de sangre, bueno, entran en la misma lógica guerrerista y en la misma lógica amenazante, desafiante que ha impuesto el oficialismo incluso antes de Maduro, desde la época de Chávez. La amenaza sobre la paz, la amenaza de que solo ellos garantizan la paz, es parte de un discurso atemorizador, intimidante, que durante muchos años tuvo efecto, pero pareciera que llegado 2024, en estas elecciones, no tiene la misma llegada, el mismo punch que en elecciones anteriores. Sin embargo, sí es importante destacar cómo ha reaccionado la comunidad internacional. El presidente Lula, el expresidente argentino Alberto Fernández y el presidente Boric de Chile han reaccionado a estas declaraciones y negado cualquier supuesto en ese sentido y rechazado, por supuesto, las implicaciones que tenga lo dicho por Maduro con respecto a un baño de sangre. Y en todo caso, la recomendación y la sugerencia de que el derrotado debe aceptar la situación y hacer el trabajo político desde la oposición. De entrada, yo creo que no han aminorado el ánimo de las personas. La última semana hemos estado observando la cantidad de gente que ha llegado, migración venezolana, que es un factor importantísimo, que ha regresado a votar en el país porque no pudo inscribirse y registrarse en los países donde están viviendo. De hecho, apenas un poco más de 65.000 venezolanos en todo el mundo están habilitados para votar en los países donde viven. Estamos hablando de una migración que supera los 6 millones de personas. Eso representa prácticamente menos del 10% de 6 y 7 millones de migrantes venezolanos en el mundo. Muchas de estas personas están regresando. Evidentemente, es algo muy difícil de cuantificar, pero yo sí creo que es muy, muy importante el espíritu que estamos viendo de defender esta participación como una necesidad de expresarse y de hacerlo como lo único realmente que tengo sobre lo cual tengo control. Al volver, ¿qué se juega Venezuela con estas elecciones? ¿Alertan de más migración con Maduro a la cabeza o una posible amnistía para el dictador si termina derrotado? En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La primera vez que escuché la palabra socialismo, lo escuché de la voz de mi padre, que me dio la primera explicación. Los niveles de pobreza en Venezuela en las últimas dos décadas han llevado a que más de un 20% de la ciudadanía haya migrado. De no lograr la derrota de Maduro, ese porcentaje augura, incrementará exponencialmente. Bueno, una de las cosas más interesantes que hemos detectado cuando hablamos de una posible continuidad de Nicolás Maduro en el poder es la intención o la tendencia de la ciudadanía de salir de Venezuela. En un corto plazo, digamos seis meses, un porcentaje que supera el 15 al 20% de los encuestados y de un año y medio, es decir, en un lapso de mediano plazo, 18 meses, el porcentaje empieza a aumentar y ya empieza a ser un cuarto, más o menos un 25% de los encuestados. Esto nos habla, por supuesto, de una tendencia a decir me voy. ¿Qué significa esto para la región? Bueno, para la región significa aumentar un éxodo que no ha cesado y que ha implicado un impacto grandísimo y gravísimo para los países vecinos, para Estados Unidos, para la comunidad internacional y que ha generado unas situaciones insostenibles que los países de la región han alertado. Esto es un escenario muy importante que no puede dejarse de ver. Hay un margen muy peligroso de seis meses desde el momento de la votación hasta el momento de la investidura en enero de 2025 donde el gobierno, a pesar de estar derrotado en las elecciones, seguirá siendo gobierno y eso, por supuesto, pone el tema de las negociaciones y el tema de lo que se pueda acordar para una transición pacífica en un rol muy importante. En caso de que el gobierno, por otro lado, desconozca el resultado electoral, el tema allí es cómo lo recibe la población y, por supuesto, hay mucho temor de que vuelva a haber una ola de migración importante, de que vuelva a haber una ola de desinversión importante, de que vuelva Venezuela a sucumbir en una ola de pesimismo y de que contraiga mucho más una economía ya reducida a lo mínimo y un estado anímico de la sociedad también muy impactado. Por el contrario, un triunfo de Mundo González y un reconocimiento de eso, bueno, es como esperado, con mucha expectativa, desde la diáspora, algunas con intenciones de volver, otras suponemos que no necesariamente, pero sí, además, el reconocimiento de ese triunfo, por supuesto, abre un panorama anímico en la sociedad venezolana que sería muy importante. Una vez culmine el proceso, habrá que esperar para conocer al virtual ganador. El CNE tendrá los resultados en sus manos. Desde ya, ante un quiebre del chavismo, se valora una negociación de garantías para la salida de las principales figuras de ese régimen, entre las cuales se baraja una amnistía por los señalamientos de crímenes de lesa humanidad que pesan sobre sus hombros. Ya es tiempo que vayan aprendiendo y que respeten. Y si no respetan, nosotros tenemos que estar preparados para hacernos respetar en las calles, con el pueblo, en Unión Cívico-Militar. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales. Y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!